...se discriminan, porque tú sabes que en el modelaje hay la anfitriona, la que se para afuera del centro comercial, recibe a la gente, la modelo que ya va a pasarela de alta costura. Las consagradas, porque se conoce quiénes son las top, quiénes son las A1. Por ejemplo, Vanessa Tedio es súper considerada y ella también tiene vela en su entierro, ¿no? Porque un poco que habló de las declaraciones y de lo que escribió Tils en su Facebook y dijo que, por ejemplo, son unas vulgares. ¿Por qué habrá dicho que les parecen vulgares las palabras? La manera como se comunicaban en el Facebook y las palabras que usaban. Vamos a ver. Por otra parte, Vanesita opinó del mensaje de Tilsa y Maricris Rubio, en donde se defendieron usando términos bastante vulgares. Me leyeron un pedacito del Facebook, ¿no? Fue en Facebook, si no me equivoco. Sabias palabras, ¿ah? Sabias palabras en realidad, este, con el tono y con la delicadeza como es Tilsa, o sea, es su forma de ser. Pero en realidad, este, creo que hay veces hay palabras que están de más y si a una persona las dice... Se sintió aludida, aludida que hablen de ella. ¿Quién? Tilsa. ¿Pero no han hablado con ella con nombre y apellido acaso? Sí. Ya, pues le ha dolido de repente. Este vocabulario en cual se manejan entre Maricris y Tilsa, bastante fuerte, ¿no? Tiene su calle. ¿Y alguno de estos comentarios que ha publicado te la manda a ti también a ti? Porque pluraliza y tú también al momento has llegado a opinar sobre su vida personal. Para nada, para nada. En realidad yo opino cuando me preguntan. Vanessa aprovechó el momento para defender a su amiga Giselle Patrón, quien fue víctima de la lengua de Shirley Yerica. ¿Ha dejado entrever tanto que Giselle Patrón con Maricris Rubio se dedican al oficio más antiguo del mundo? No creo, ¿ah? En realidad lo dudo muchísimo. Maricris, tanto como Maricris y como Giselle, son chicas a uno para mí. En realidad hay comentarios que están de más, ¿no? Y en realidad es como que no tiene ninguna prueba, ¿no? Y jamás me atrevería a hablar algo sin oso con pruebas. Claro, las pruebas se remiten. Pero la palabra vulgar no la escuché. En fin, la idea era de que tenía calle, que tenía calle Tilsa, ¿no? Que había escrito, que ella habla así. Un poco que con todo lo que ella pensó en ese momento cuando le leyeron las líneas, ¿no? Del Facebook. Pero mucha gente aquí, en los pasillos, el productor que conoce a la tal y tal, están comentando de que parece que todos esos comentarios apuntan a Vanessa Teigo más que a Shirley Yerica. Sí, porque por algo que mañana vamos a descubrir. Así, o sea, que la cosa era con Vanessa Teigo, a la que se refería. O sea, es la rivalidad de siempre, ¿no? Y Shirley Yerica, bueno, metió su cuchara y salió mal. Pero bueno, como ellas también hace un tiempo le habían dicho que era una enana, que no levantaba ni metro y medio del suelo y que ya se creía modelo, entonces también se sintió aludida, porque ya ahí es el patrón, había salido a remeter contra Shirley Yerica. Claro, no se quedó callada y fue la primera en responder. Pero bueno, gringas, siempre se discriminan entre ellas, ¿ah? Porque como una, pues, ha sido playmate de Playboy, está, al parecer, se codea, pues, o podría tener un romance con el Loco Vargas, ha sido la miscolita también. Y Shirley, pues, ha sido... ¿qué? Un ponazo de romance con Manco. Eso se sacan en cara también a muchas chicas. Y además, desde Tócame que Soy Realidad, tampoco se le conoce mucho. Eso es lo que dice Giselle, ¿no? Que ella no ha estado con... La basuré un poco, pues, ¿no? Vamos con Fiorella...